Pasamos ahora a la Rosaleta, donde el presidente está ofreciendo una rueda de prensa con el presidente ruso Borshevsky para anunciar formalmente el fin de las hostilidades. En este día histórico, los representantes de dos grandes naciones comparecemos unidos. En el fondo, la guerra es sencilla. El único secreto es atacar. Si uno se atreve, el mundo cede. Con qué rapidez se olvida que para cambiar el curso de la historia solo se necesita la voluntad de un hombre. No, nuestra existencia. ¿Quién es? El prisionero 627. Voy a por usted. La guerra ha terminado. ¿No se ha enterado? La mía termina con usted. ¿Cómo terminó para el capitán MacTavis? Dígame, Bryce, ¿cuánto tardó en morir? He destruido su mundo poco a poco. Encontrarlo solo es cuestión de tiempo. No tendrá que buscar lejos. ¡Salgan del vehículo! ¿Seguro que esta armadura nos protegerá? Nos conseguirá tiempo. Nicolai, ¿ha accedido a su sistema? Estoy en ello. Mi árabe está algo oxidado. ¡Fuego! Creo que saben que estamos aquí. Me he conectado a sus cámaras. Macaroff está en el atrio del último piso. Es la hora. Macaroff no saldrá de aquí vivo. Prepárense. ¡Esto es por show! ¡Hemos captado su atención! ¡La segunda oleada de respuesta llegará en breve! ¡Busman! ¡Aquí viene! ¡Según lo que hizo! ¡Ale a los coches! Macaroff tiene un pequeño ejército. No le servirá de nada. Controle los ascensores para que no escape. ¡Me encargaré! ¡Copé! ¡RPG! ¡Segundo piso! ¡Ale a los coches! ¡Salen civiles! ¡Cuidado al disparar! ¡Nicolay! ¿Dónde está Macaroff? Sigue el atrio, pero se mueve. ¡No lo pierdas! ¡Casi hemos llegado! ¡Controle el salón mecánico! ¡Por la escalera mecánico! ¡Nicolay! ¡Necesitamos esos ascensores! ¡Ya casi está! ¡Avance! ¡Tengo el control de los ascensores! ¡Estoy mandándolos a su planta! ¡No hay un cagún salado! ¡No hay un movimiento! 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 ¡Sí! Makarov está en el restaurante. Misma planta. Lo acompaña a una patrulla de seguridad. ¿Qué tipo de resistencia nos espera? Infantería. Unos 40. Subfusiles y fusiles de asalto. Un helicóptero enemigo va hacia ustedes. Uno se dirige al tejado. Seguro que van a por Makarov. ¡Derríbelo! ¡Déleganme, parado! ¡Fuantos tiros! ¡Origado! ¡Atritulados los reservadores! ¡Nicolai! ¡Otro ascensor! ¡Va de camino! ¡No se diría mucho más! ¡Aquíate! El helicóptero de Makarov acaba de aterrizar. Va hacia allí. ¡No escapará! ¡Cuidado! ¡Están montando barricadas! ¡Bravo! ¡Cuidado, Yuri! ¡Ya no tiene armadura! ¡Múltiples amenazas a su derecha! ¡Siga presionando! ¡Ya casi lo tenemos! ¡Bueno! ¡Sarta presionando! ¡Me debo дней! ¡Esto no lo baila! ¡Lo debe estuvar! ¡Gracias! ¡Pijotas! ¡Gracias! ¡Casi han llegado al restaurante! ¡Sigue avanzando! ¡Seguro-Zapad! ¡Una subiditriz! ¡Pregunta de la guerra! ¡Tiempo para la jardinera! ¡Pijotas! ¡Prieto! ¡Pregunta de la guerra! ¡El restaurante es por aquí! ¡Sigue allí! ¡Ya casi lo tienen! ¡Ahí está! ¡Cuidado con el helicóptero! ¡Cuidado con el helicóptero! ¡Juri! ¡Déjeme! ¡Que no se escape! ¡Mácarobo hacia el tejado! ¡Justo delante! ¡Siga corriendo! ¡Mácaro hacia el helicóptero! ¡Corre! ¡Mácaro hacia el helicóptero! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Corre! Adiós, Capitán Brades. Adiós, Capitán Brades Capitán Brades Capitán Brades Capitán Brades Gracias por ver el video. 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 Gracias.